El Chubut es una zona riquísima de nuestro país en términos de agua y toda la vida se está viendo amenazada tanto de personas como de fauna y de flora las actividades regionales, el turismo, la agricultura completamente amenazadas por el riesgo que corre la ley 5001 que fue conseguida por el pueblo El pueblo la consiguió luego de un plebiscito del 80% donde el 80% de las personas habitantes de Chubut le dijeron que no a la mega minería Por eso Conciencia Solidaria hoy está en las puertas de la Casa de Chubut acompañando la movilización que vienen llevando a cabo los vecinos allá en la cordillera Chubut resiste y Buenos Aires acompaña la resistencia porque no es no y le decimos no a la zonificación no hay zonas sacrificables Chubut, tierra en resistencia, tierra rebelde contra las mega mineras a cielo abierto no quiere mega minería, no quiere minería de uranio, no quiere zonificación no es no desde el mar a la cordillera Chubut dice no a la mega minería no a la zonificación no es no entra a www.concienciasolidaria.org.ar colaboramos www.concienciasolidaria.org.ar www.concienciasolidaria.org.ar es urgente ya no hay tiempo se derriten nuestros hielos Gracias por ver el video